Autoridades sanitarias a nivel federal y del sureño Estado mexicano de Quintana Roo clausuraron los laboratorios de Cancún, donde se realizaron las pruebas de COVID-19, 44 estudiantes argentinos que dieron positivo al aterrizar en su país, aunque portaban una prueba con resultado negativo. Tras una inspección realizada en las instalaciones de los laboratorios Marbus Salud, se encontraron diversas anomalías en la documentación del equipo. De comprobarse que se emitieron pruebas falsas estaría ante la comisión de un delito. Según el director de la Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario, al día siguiente de que la Embajada Argentina notificara oficialmente la situación, realizaron los operativos correspondientes, no solo en el laboratorio señalado, sino también en otros que cuentan con las certificaciones y registros necesarios. Por medio del área de fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Quintana Roo, también se realizaron acciones legales debido a que se detectó que la dirección fiscal registrada no correspondía a los permisos que presentaron desde el laboratorio. La Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación por la aprobable Comisión de Delitos contra la Salud Pública y el aseguramiento de las instalaciones del laboratorio.